Bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil 2 Remake. En esta ocasión traigo el cuarto sobreviviente. Como se sabe, al final del juego, en esa noche pudieron salir del laboratorio tres personas, Claire, la niña y Leon, pero realmente hubo un cuarto sobreviviente y se trata de Hank, también conocido como Mr. Dead, ya que tiene fama de que él pertenece al equipo Alpha y siempre que lo mandan a misiones, por algún motivo él es el único que sobrevive. Nadie le creía hasta esta noche. Esta misión es corta la verdad, bueno depende cuánto uno se tarde ya que se le puede complicar y hay un marcador de tiempo, yo lo pude hacer en menos de 10 minutos y por eso decidí subirla. Al principio la verdad no me fue tan bien en la misión, aquí puedo, si me he ido, por la izquierda más rápido hubiera esquivado, pero decidí subir esta partida porque después tuve bastante suerte. Ahí perdí un poco de tiempo y con este tercer zombie, con el disparo de Magnus hasta la tercera pude conectar, también perdí un poco de tiempo, no me mordió pero me cayó encima. Realmente en el camino no hay pérdida, solo hay de seguir corriendo. Y aquí viene el tercer atraso, pudo haberme salido más rápido ya que ese perro me mordió. Lo importante aquí es que no es necesario matarlo, solo hay que avanzar, porque supuestamente nos vienen a rescatar en el helicóptero. Aquí sí me salió bien ya que me coloqué una granada cegadora, le coloqué un escopetazo a la cabeza, lanzo la granada porque vienen como 3 o 4 perros, afortunadamente ninguno me tocó, ya que ahí perdía bastante tiempo. Hay que recordar que no hay que gastar tanta bala porque después sale una cantidad muy grande de enemigos. Por ejemplo, ese lo esquivé y a estos dos pude pegarles Headshot con Magnum, pero el tercero lo fallé. Bueno, sí me mordió pero eran como 5 zombies, el último me atrasó un poco. Y después simplemente hay que seguir avanzando. Es importante también llevar las armas recargadas y por lo menos la salud en verde, ya que en amarillo o en rojo ya significa que pueden estar muertos con otra mordida. Esta parte es muy importante equiparse del cuchillo porque aparecen dos monstruos Headshot. Nos vamos por la derecha, cuando nos ataca utilizamos la cobertura y el cuchillo se lo vamos a clavar. O sea que en vez de ponernos a gastar balas a lo loco, simplemente hacemos eso. Ahí la rayé un poco ya que esa vuelta fue necesaria, puedes correr para adelante. Pero lo bueno es que no nos hizo daño. Seguimos por nuestra carrera por sobrevivir. Vemos que un zombie se levanta pero jamás nos va a alcanzar. Por aquí también tenemos otro pero ni cuenta se dio que íbamos pasando. La verdad es que esta misión si es buena, hasta la música es bastante buena. Y tiene una buena cantidad de armas, tiene escopeta, tiene magnum. También tiene rifle. Y es muy importante racionar ya que al principio ya te dan todas las armas que vas a poder usar. Esa parte te la puedes tirar una granada cegadora para poder pasarla. Pero yo, si la pasas corriendo no te agarran pero tienes que ir muy rápido. Y aquí nos encontramos con un leaker. Tenemos que preparar la magnum. Ya que como con 4 tiros lo matamos. Cuando hace ese sonido hay que salir corriendo. Ahí le erré como un disparo, es por eso que me costó un poco poder derrotarlo. Seguimos corriendo. Vamos a ver de que zombies se levantan pero no importa, no van a hacer nada. A donde tenemos que llegar supuestamente es a la entrada principal de la comisaría. Y prácticamente estamos recorriendo la mayoría del mapa del juego. Aquí hay unos perros, unos zombies. Pero por nada del mundo nos vamos a detener, vamos a seguir corriendo. Llegamos al parqueo de la comisaría. Por la derecha simplemente hay que pegar dos disparos. En esa parte me agarraron pero no importa porque habían como 12 zombies ahí y que solo uno me muerda. No hay problema. Caminando lento podemos esquivar al leaker que está arriba. Perdemos tiempo pero ni modo. Si ese leaker nos llega a agarrar, ahí podemos haber quedado. Esta parte la verdad sí me dio risa. Porque lo que normalmente yo hacía es que esperaba al Tyran y le pegaba un headshot para poder pasar. Pero en esta ocasión me salió de frente y más bien me tiró por el camino correcto. Y como me tiró por el camino yo me di la vuelta y seguí corriendo. Ahora con la escopeta nos abrimos paso. Ya van dos y tres. Seguimos corriendo. Ya casi llegamos a la entrada principal de la comisaría. Pero llegamos tarde por algún motivo. Entonces nos tenemos que tirar por otra parte. Realmente el récord de este mapa. Bueno digo mapa pero de esta misión está como en 8 minutos, 7 minutos. Y por eso es que 9 minutos que fue lo que yo la hice no está mal. Sí me mordieron como unas 4 o 5 veces. Pero no importa. En esta ocasión camino lento porque ahí anda un leaker. Como comentaba hay que ahorrar balas, hay que ahorrar salud y por eso es mejor caminar lento. Pero cuando ya vas a llegar a las escaleras puedes salir corriendo. Entonces con la granada cegadora desde la escalera la arroja. Esto lo hago porque ahí hay como 5 zombies y de paso a veces aparece Mr. X. Y podemos pasar rápido. Ahora nos vamos a enfrentar contra zombies planta. No lo vamos a matar solamente vamos a dispararle exactamente a las esporas para que nos puedan dejar pasar. Puedes hacerlo con la magnum. Yo en este caso lo hice con el rifle. Vamos a llegar a llegar a la parte de la biblioteca. Pero aplicando el truco de la puerta esos dos zombies ni siquiera nos van a poder tocar. Caen dos del cielo pero no nos hacen nada tampoco. Vamos a rodear el segundo piso de la comisaría. Aquí por la izquierda nos va a aparecer un perro pero no importa no se va a mover. Claro a menos que le empecemos a disparar. Cuando esa puerta se abre arrojamos la granada. Preparamos la escopeta. Pero en esta ocasión la misma puerta nos ayudó. Nos encontramos a otro leaker. Hacemos lo mismo. Caminamos lento, caminamos lento. Y cuando ya estemos fuera del alcance empezamos a correr. En las escaleras pegamos un escopetazo y quedé un inválido a ese zombie. Al salir de esta puerta corremos, corremos, corremos. Porque hay un G que nos hubiera aplastado si nos hubiéramos quedado parado lento. Cuando descendemos caminamos lento. Porque hay un leaker y dos zombies en esa puerta. Ya estamos llegando casi a la parte final. Esto a parte final. Si no andas la granada suficiente se va a hacer muy difícil. Porque aparecen como 30 zombies de un solo. Abrimos la puerta y arrojamos una granada. En este caso tuve suerte porque lancé granada, me agarró. Pero la misma granada me salvó. Lanzamos cegadoras. Y prácticamente no me tocaron en esa parte. Aún tengo suficientes balas de escopeta. En el caso que nos hubiéramos quedado sin balas, aquí hubiera sido bastante difícil. Porque es un pasivo bastante estrecho. Y aquí solamente seguimos corriendo. Un poco para la izquierda. Llegamos hasta el portón y ahí se para el contador. Me encanta lo que dice. El del helicóptero. ¿Volviste? le pregunta. Quería conocer a Mr. Dead. Ok, esa fue la primera misión secundaria. Voy a subir el resto. Tomé un total como de 9 minutos 42 segundos. Se puede mejorar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!